y ahora esto no es invasión salomé 3 Gracias. Gracias. El Código Nacional de Policía nos permite que ustedes puedan grabar así como ustedes están grabando. Ustedes se están grabando, nosotros podemos grabar también los procedimientos. ¡Cóme, criado! Silencio, por favor. Silencio, por favor. Silencio, por favor. Vuelve y le repito. ¿Qué se me hizo la señora? Vea, vuelve y le repito ahí a la señora. Tiene que ir a aclarar este tema con la Alcaldía Municipal y con Planeación Municipal. Venga, señor, escuchen. Antes de continuar con esto, ya que yo me comuniqué con la Alcaldía Municipal y manifiestan que Salomé Tres, como dice, es un mapa. Ahí dice. Tóngame cuidado. Este proyecto es ilegal. No es ilegal. Dice en la parte de planeación de la Alcaldía. Es ilegal. Por eso deben ir a verificar su documentación allá en planeación. Pero, ¿qué se les hace? Pero, ¿qué se les hace? Pues, de hacer en la repicisión en base a los alumnos. Hay a verificar su documentación. Hay a verificar su documentación. Hay en la Claudio Municipal. Son fruto. Hay los hijos que nos alcanza. Se dan un libro mayanú que venga. No es ruta. No es ruta que venga. Ahí está. Ahí está, ahí está. Bueno. Bueno. Bueno, nosotros vamos a hacer la disolución de la reunión por Código Nacional de Policía, entonces tienen que aplazar esta reunión porque hasta que la señora no vaya y verifique los documentos allá en la alcaldía, no se puede continuar con esta reunión.